Para el gran faraone ¡Hey! ¡Y con sentimiento! ¡Tintea! ¡Y con la mano se llama! ¡Y con la mano se llama! ¡Y con la mano se llama! ¡Arriba dice! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Brasos arriba! ¡Eso! Tú que me amabas Yo queriéndote cada día Sin embargo tú ¿Cómo dice? Amabas a ti ¡Aquí! Yo queriendo que caricias Y tus besos que me dabas Solo fingías tú A tu abrazo ¡Si lo querías saber! ¡Si lo querías saber! ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo el amor? Yo tanto te amo ¡Si lo querías saber! ¡Si lo querías saber! ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Yo tanto te amo ¡Si lo querías saber! ¡Si lo querías saber! ¡Real de honor! ¡Siempre la cumbia romántica! ¡Siempre románticos! ¡Desde Perú! ¡Para toda América! Tintaya El maestro Es tu sentimiento Bueno, vamos, tinte La gente más, ¿eh? ¿Cómo dice? Canta por arriba Real, real, real dolor Real, real, real dolor Real, real, real dolor Y la gente de Chile ¿Dónde está Chaucito, doña Núñez? Tú pensabas que me amabas Yo queriéndote cada día Sin embargo tú Amabas a otro Yo queriendo en tus caricias Y tus besos que me dabas Solo fingías que Amabas Amabas a él Si no querías Si no querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¿Qué tanto te amo? Si no querías a él Si no querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¿Qué tanto te amo? ¡Ven a los libros! ¡Dónde está la soltera! ¡Dónde! ¡Dónde está la soltera! ¡Dónde! ¡Dónde están los solteros! ¡Arriba la soltera! ¡Dice todo! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Solteros! Si no querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¿Qué tanto te amo? ¡Y la gente va a salir! Si no querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¡Y te sopiaba! Si no querías a él ¡Dime por qué jugaste conmigo! ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¡Pero en esa vida todo se paga! ¡Y dónde está la linda gente de Arriba Chile! ¡Arriba chicas! ¡Deban de las manos Arriba Chile! ¡Ve a todos eh! ¡La gente más arriba! ¡Venga lo dice! ¡Venga lo dice! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Manos arriba Chile! ¡Manos arriba Chile! ¡Manos arriba Chile! ¡Muévete! ¡No le hagas Chile! ¡Manos arriba todos! ¡Manos arriba todos! ¡Manos arriba todos! ¡Manos arriba! ¡Todos! ¡Manos arriba! ¡Todos! ¡Y la gente de arriba, Chile! ¡No me deben ir deje de arriba, Chile! ¡Todos salen saldando, saldando y saldando! ¡Saltando, saldando, 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 saldando! ¡Y la chica hace ganar! La perdoné, yo la quería, con toda mi alma, yo pensaba que iba a cambiar, lo que se iba a pasar Y me traicionó, la odio, como así la amé, como así la quise Con quien sea en el Cristo, amor, confío una vez más y para mí, esas mentiras de amor Estoy mal, estoy traicionado, por una mujer ¡Qué cosa! Que no me leen a pegar ¡Es una! Es una mala hierba, que nunca cambiará ¡Es una! Es una mala hierba, que nunca morirá ¡Y que estamos! Para Lorenzo Fernández, en el cielo Y con mucho cariño, en la canción para ti, Lorenzo La familia Fernández, en la canción para ti, pregando amor Y con mucho cariño, en la canción para ti, Lorenzo Estoy mal, estoy traicionado ¡¿Y por qué?! Por una mujer, que no me leen a pegar ¡Es una mala hierba, que nunca cambiará! ¡Es una mala hierba, que nunca morirá! ¡Gran, gran, gran faraones! ¡Gran, gran, gran faraones! ¡Gran, gran, gran, gran faraones! ¡Y en toda Bolivia! Para Peter Internacional Sonido real, lo máximo Para sonido real Para sonido real Para sonido real En todo Chile PM Lo mejor Marcelita ¡Muchas gracias, Chile! Ya se viene la siguiente agrupación Vuelvense pa' aquí, vuelvense pa' allá Regal de honor, vamos dice Vuelvense, vuelvense, vuelvense todos Un, dos, tres dice Vuelvense pa' aquí, vuelvense pa' allá Vuelvense pa' aquí, que rico El vasito vuelvense dice De aquí, de aquí, pa' allá, pa' allá De aquí, de aquí, pa' allá, pa' allá Regal de honor Un, dos, tres, tres Manos, manos, manos arriba Brazos, brazos, brazos arriba Manos, manos, manos arriba Y la familia, mamá Y otra y otra vez siempre te va Y dejas solo tan triste Eso me duele de ti Y la que estamos fuerte Una y otra vez Y no estoy llorando Siempre te dejas solito Y estoy abandonado ¿Qué estamos las mujeres? Solo Me siento solo ¿En dónde? Y aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado Por ti ¿Por qué? Por tu corazón Una vez más, dice Solo Me siento solo ¿En dónde? Y aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado Por ti Se lo marqué Por tu corazón El vacío dice ¡Cervezas arriba! Cervezas arriba Cervezas arriba La gente más alegría Viva La gente más alegría Viva La gente más alegría Para las damas de honor La dama de honor Y no sé Me siento solo ¿Qué? Me siento solo ¿En dónde? Aquí con mi tristeza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con el corazón destrozado Por ti Por tu corazón ¿Por qué? Y solo ¿Qué? ¿En dónde? Aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado Por ti ¿Por qué? Por tu corazón ¿Por qué? Vamos, dice Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Así Y para ustedes Este real dolor Siempre la cumbia romántica Desde el Perú ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' aquí! ¡Qué rico! Oye Mañana y siempre Seremos ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' allá! Oye la mujer soltera Se ve también Puentecita dice Una huesquita sensual Una huesquita sensual Una huesquita sensual ¡Ay qué rico! ¡Chile! ¡Secre! ¡La morrilla en tinteia! ¡Es un humo! ¡Real! ¡Dolores! Para Miguelón En el cielo Con mucho cariño Su tema, su tema Y la gente todo Se te lo dice Todo salimos ¡Selteno! 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 Y las hijas ¡Rita! ¡No! Una buena huesquita De los varones Una buena huesquita De las mujeres Una buena huesquita De los varones ¿Qué estamos diciendo? ¡Así es! Están los tiempos En los malos tiempos En los bellos momentos Gracias mi amor Por ser como eres Yo siempre te voy a amar Yo te elegí Para amarte por siempre Hasta mi muerte ¿Hasta dónde? Hasta la eternidad Hasta que Dios Me separe de ti Yo siempre te voy a amar Mi linda esposa Yo siempre te cuidaré Yo siempre voy a luchar Hasta el final Hasta tener Mi cabello blanquillo Mi cabello blanquillo Mi linda señora Yo siempre te cuidaré Yo siempre voy a luchar Hasta el final Hasta tener Mi cabello blanquillo ¿Dónde? 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 ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las palmas? Palmas arriba Eso Palmas arriba Eso Palmas arriba Eso Palmas arriba Rico Baira dice entonces ¡Sabor! ¡El vino de las mujeres! ¡Hey! 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 ¡Bumbia! ¡Vamos Richard Titella! ¡Suree! ¡Hey! ¡Y la mano se abrió y dice Palmas arriba ¡Eso! ¡Brazos arriba! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Una vuelta sin conocer! ¡Una vuelta sin conocer! ¡Cenis suave! ¡Una vuelta sin conocer! ¡Cenis suave! ¡Una vuelta sin conocer! ¡Cenis suave! ¡Para ti Marcelita! ¡Andy! ¡He decidido ya olvidar! ¡Qué cosa de este tormento! ¡Yo no quiero seguir amándote! ¡Sin que tú no me ayúden! ¡Por eso! ¡Por eso me voy a olvidar! ¡Porque me duele el corazón! ¡Por eso me voy a alejar! ¡Para no seguir subiendo! ¡Te voy a olvidar! ¡Amor! ¡Que voy a sacarte! ¡Aunque me duele a mí! ¡Aunque tenga que ser! ¡Te voy a olvidar! ¡Te voy a olvidar! ¡Amor! ¡Que voy a sacarte! ¡Aunque me duele a mí! 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 ¡La gente pasa libre! ¡La gente pasa libre! ¡La gente pasa libre! ¡Aunque me duele a mí! ¡Vamos a ver a todos arriba la cervecita! ¡Porque todos chiles saben que somos! ¡Real, real, real dolor! ¡Real, real, real dolor! ¡Real, real, real, real dolor! ¡Es toda rica, sigue! Y estamos todas las mujeres, ¿sabes por esta parte? ¿Cómo dice? ¡Acá estamos juntos! Yo he decidido que se acabe ¡Qué cosa! Este tormento Yo no quiero seguir amándote Si es que tú no me hagas Y por eso me voy a olvidar Aunque me duele el corazón Por eso me voy a alejar Pero no sé qué se quiere Te voy a olvidar Te voy a olvidar, amor Te voy a secar de mí Aunque me duele a mí Aunque tenga que sufrir Te voy a olvidar, amor Te voy a secar de mí Aunque me duele a mí Aunque tenga que sufrir ¡Bes conmigo! ¡Bes conmigo! Yo tengo la culpa, yo tengo que seguir Este amor que no daba, no tenía un futuro No nos confinamos y seguimos con el amor Siempre lastimándonos, también perdonándonos Yo prefiero vivir solo yo olvidándote A seguir sufriendo contigo día a día No sigamos así, nuestro amor te suma Yo prefiero vivir solo yo olvidándote A seguir sufriendo contigo día a día No sigamos así, nuestro amor te suma Arriba la manito, todos los vamos a bailar Arriba la manito, ¿a qué te vas a salir? ¿Por qué? ¿Por qué no somos de su mar, mi amor? Arriba la manito, todos los vamos a bailar Yo prefiero vivir solo yo olvidándote A seguir sufriendo contigo día a día No sigamos así, nuestro amor te suma Yo prefiero vivir solo yo olvidándote A seguir sufriendo contigo día a día No sigamos así, nuestro amor te suma No sigamos así, nuestro amor te suma No sigamos así, nuestro amor te suma Y yo prefiero vivir solo yo olvidándote Y yo prefiero vivir solo yo olvidándote A seguir sufriendo contigo día a día No sigamos así, nuestro amor te suma Yo prefiero vivir solo yo olvidándote A seguir sufriendo contigo día a día Para tu corazón ¡Júnteme! ¡Tintea! El gama se llama Es tu sentimiento Porque somos Real, real, real dolor Real, real, real dolor Real, real, real dolor Gracias a Riga Cide PYM ¡Muchas gracias a Chile! ¡Jueve la cadera, mamacita! ¡Eso! 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 ¡Arriba, arriba! La gente más alegre ¡Arriba las manos! ¡Arriba la cervecita! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias!